2 contra 4 de igual, R, tío Buena, gordo, buena, 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 buena Madre mía, que ciego, tío, pero... ¿Cómo ese build no lo ve, tío? Madre de Dios, tío Que es un malísimo Vaya gelo, tío Y cago en la puta madre, tío La granada, tío Dios No podía hacer otra cosa más Gracias Madre de Dios